No, 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 no No, 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 no Que sea un carrito, que sea rojo, que sea un Ferrari, que América de Cali. Allá yo me voy, a Dios me voy, me voy echando pa' Nueva York. Me voy, me voy pa' volverme rico en los Nueva York. Allá yo tengo un socio mío que es de Manatas. Ese es el man que me va a ayudar a hacer corones. Allá yo me voy, me voy pa' Nueva York. Me voy a volverme rico en los Nueva York. Quiero una gringa en los Nueva York. Que sea rubia en los Nueva York. Cómo me pasea en los Nueva York. Me llena de silicona. Allá yo me voy. ¿Dónde vas? ¿Cómo estás loco? No sabes que aquí el que tenemos es no. La tierra ríe, llora y no es cualquier cosa. Es lo como vos, pero aquí la gente se la cosa. Allá yo me voy. Hay que darte acá. Allá yo me voy. El boss pa' dónde vas. Allá yo me voy. Te voy a utilizar. Venga vivo mamá. Allá yo me voy, me voy echando pa' Nueva York. Me voy, me voy, carnavo y hierba hasta los cojones. Allá yo me voy. Allá yo tengo un socio mío que te manda. Es ese man que me va a ayudar a hacer el corone. Por el hueco. Atención. Capturados 13 colombianos tratando de cruzar por el río Bravo entre la frontera México-Estados Unidos. Esta peligrosa banda se hace llamar la bojarra eléctrica Y me voy pa' mallar A volverme rico mamá A volverme en mi horario Ya me voy, ya me voy Con los socios del Brooklyn Me voy pa' Kentucky Me voy pa' Madonna Yo quiero una griguita Una dos pintonas Quiero salir en MTV Quiero volverme pa' matar Quiero saludar a mi mamá Decirle estoy triunfando mami Estoy triunfando mami Por el hueco Ay mi sueño americano Por mi sueño americano Me voy pa' Medallá Me voy pa' Medallá Me voy pa' Medallá Después pa' Hollywood, Miami Yo me quedo aquí en la Plaza de Mercado Santa Elena, eso es lo que hay Por el hueco ¡Suscríbete al canal!